Se lee en el Salmo 21, dice la palabra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas sus ofrendas y hacerle tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos el don en el nombre de nuestro Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones, hermano. Puedes sentarse, hermano. Dice que es muy probable que el título de David lo que da a entender es que este Salmo fue escrito para David, hermano. No significa que estén alamando a David, hermano. Sino que ellos se están pidiendo, están intercediendo por David, hermano. Amén. Porque un pueblo tiene que pedir por su rey, hermano. Sino que nosotros tenemos que pedir por nuestros gobernantes. Amén. Por nuestro presidente, ¿verdad? Y a la vez nosotros como iglesia tenemos que pedir por nuestro pastor, hermano. Amén. ¿Qué tiene que pedir por mí, hermano? Porque a veces nosotros decimos, hermano, tanto que se equivocan los mensajes, hermano. Pero no pedimos porque Dios le dé revelación, verdad. Entonces tenemos que pedir por lo que nos están dirigiendo, hermano. Amén. De la misma manera el pueblo de Israel estaba pidiendo por David, hermano. Amén. Pero dice aquí que muchos creen que fue una oración para usar antes de ir a una batalla, hermano. Y puede hacer, hermano. Amén. Pero el pueblo de Israel siempre estaba en peligro de los enemigos alrededor. Así mismo el cristiano siempre confronta la oposición del diablo y de las fuerzas malignas, hermano. Por eso, si usted mira, todos los cristianos tenemos que estar en oración, hermano. Si usted mira, tiene que haber una intercesión diaria, hermano. Pidiendo para que Dios sostenga a los que son líderes, hermano. Amén. Porque usted mira, los líderes nos debilitamos, hermano. ¿Verdad que somos hombres, hermano? De carne y hueso. Que nos debilitamos y cometemos errores, hermano. Nosotros los líderes no somos superman, hermano. Amén. Algunos piensan que los líderes tienen la varita mágica para resolver los problemas, hermano. Cuando en realidad nosotros no podemos resolver los problemas, hermano. El que los reserva es Dios, hermano. Sí, amén. Amén. Pero dice que la oración es por una intercesión por el rey, hermano. En el callo se están ahogando, le están pidiendo a Dios por el rey David, hermano. Pero dice que el salmista pide a Dios que Dios oiga y defienda al rey, hermano. Si usted ve en el salmo 21, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Significa en el día de la tribulación, hermano. En el día de la batalla. Que Jehová te oiga. Amén. Y el nombre de Dios de Jacob te defiende, hermano. Pero dice que este salmo nos muestra que podemos orar a Dios en tiempo de problemas. Y no hay problema que pueda, no hay nada que pueda impedir que lo diga, hermano. Se ve que el pueblo y su líder, el rey, estaban unidos en su dependencia de Dios, hermano. Y mira, todos nosotros tenemos que unirnos en intercesión pidiendo a Dios, hermano. Tanto por el líder, significa por la cabeza, y por todos los miembros que vienen a este lugar, hermano. ¿Por qué creen que yo siempre tengo peticiones específicas, hermano? Y oro por cada familia, hermano. Y va en un orden, hermano. ¿Por qué te pedís por todos los que vienen a este lugar, hermano? Amén. Amén. Porque por veces necesitamos que otros lleven nuestras cargas, hermano. Pero cuando nosotros pedimos que Dios le fortalezca a alguien, Dios oye, hermano. Amén. Y oye también que hay unidad entre nosotros, hermano. Amén. Pero dice que así mismo el pueblo de Dios, que es la iglesia, es importante la intercesión de todos. Por sus líderes, todo creyente puede estar seguro de que Dios toma en serio su oración de la mano. Dios dice, yo tomo en serio lo que tú estás pidiendo. Y yo voy a dar la respuesta que tú estás esperando. Amén. Si usted ve en Hebreos 13, 17, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, amén, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice así, que ya ahí está el consejo, hermano. Oramos nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseamos conducirnos a todos. Bien en todo, hermano. Que usted mirá, los pastores son los encargados de guiar a la oveja, hermano. Amén. Si el pastor está torcido, van a estar torcidas las ovejas, hermano. Amén. Por eso usted diga al Señor, dale buena enseñanza, mi pastor. Amén. Que lo dirija por el buen camino. Amén. Que yo traiga un buen alimento a este lugar, hermano. Que pueda hacer un crecimiento espiritual en su vida, hermano. Hay que pedir a Dios, hermano. Porque usted mirá, el pastor va a dar cuentas de lo que ha predicado, hermano. De lo que ha enseñado. Si no ha dado buena palabra, no ha dado buena enseñanza, va a dar cuentas, hermano. Por eso las ovejas tienen que pedir que el pastor tenga buena conciencia. Significa que no sea por el dinero, que no sea por lucrarse, hermano. Y que pueda conducir bien a las ovejas, hermano. Amén. Pero dice que el salmista mira que la ayuda de Dios viene, hermano. Si usted ve en el Salmo 22, dice, te envía ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga, hermano. Cuando hablamos de la palabra santuario, lo que va a entender es tabernáculo o templo. Eso lo va a entender, hermano. Cuando hablamos del tabernáculo, estamos hablando del lugar donde la presencia de Dios descendía, hermano. Amén. Pero eso dice, te envía ayuda desde el santuario, como que Dios le está contestando al salmista, hermano. Y Dios le dice, ya te envía ayuda. Y la ayuda viene desde el tabernáculo, desde donde mi presencia desciende. Amén. Pero también dice que puede significar que la ayuda viene desde el cielo, hermano. Amén. Dice que el salmista está seguro de que Dios envía la ayuda. Y varios detalles como este derivan a ver un cumplimiento exacto en lo que Jesús haría en la cruz también, hermano. Dice que cuando oró en el huerto, Dios envió un ángel para ayudar a Jesús, hermano. Desde su santuario y desde Sion, dice que no son completamente sinónimos. Pues su santuario aquí se refiere a su santuario en los cielos. Y Sion se refiere a su centro de adoración en la tierra de Jerusalén, hermano. Sin significado, hay dos significados. Un significado terrenal y un significado que es espiritual. Cuando hablamos del santuario, y Sion, hermano. Amén. Pero dice que también el salmista pide a Dios que se acuerde de las ofrendas del rey, hermano. Porque cuando hablamos de David, era un hombre que ofrendaba a Dios, hermano. Era un hombre que sabía cómo agradar a Dios, hermano. No se acuerda de las ofrendas que llevó Caín y la que llevó Abel, hermano. ¿Verdad que una de esas ofrendas agradaron a Dios, hermano? Amén. La de Abel fue la que agradó, ¿verdad? La de Caín no, hermano, porque no iba con fe. No iba creyendo en lo que Dios ya había establecido, hermano. Amén. Pero cuando era Abel, él iba conforme a la voluntad de Dios. Porque iba, oiga bien, como Dios había establecido la ofrenda, que era de un animalito. Amén. De la misma manera, el salmista habla aquí que el rey ofrendaba, hermano. Si ni captaba animalitos, el sacrificio, para que fuera un color grato a Jehová, hermano. Amén. Porque cuántos de ustedes han sentido el grosito de la carne asadita, hermano. Ricos, ¿verdad? De la misma manera, las ofrendas eran para Dios, hermano. Esa antiga deleita ahí arriba, hermano. Más si el que estaba ofrendando, estaba haciendo la voluntad de Dios, hermano. Porque la mejor ofrenda es la obediencia. Amén. La mejor ofrenda es poner atención a su palabra, hermano. Amén. Y David era alguien que estaba en la voluntad de Dios, hermano. Si usted ve en Salmo 23, dice, Haga la memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto, hermano. Amén. Dice que no eran solamente los sacerdotes y el pueblo, quienes adoraban a Dios. También el rey adoraba a Dios, ofrecía sacrificio y confiaba en Dios. Entonces, la profundidad de adoración y compromiso de los líderes siempre ha sido clave en la obra de Dios, hermano. Porque Dios no solamente quiere la alabanza de ustedes, sino que quiere la alabanza del pastor, hermano. Amén. Significa que tiene que haber ofrenda y alabanza de parte de los que somos líderes, hermano. Hacia Dios, hermano. Amén. Pero dice que el salmista se alegra y confía en la respuesta de Dios al rey, hermano. Entonces, en el Salmo 24 dice, Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones, hermano. Cuando dice, te dé conforme a tu corazón, dice que se puede orar si el líder tiene un corazón conforme al corazón de Dios, hermano. Amén. Amén. Como se dice de David, indica que todo el pueblo está unido con el rey, está con confianza y esperanza en Dios. Le da gozo, hermano. La salvación siempre es motivo de gozo, hermano. Porque ¿cuántos de gozan que ya tienen la salvación aquí, hermano? Pero es la salvación que está hablando aquí, es la salvación. Cuando hay una guerra, hermano. Y Dios da la victoria, da la salida, hermano. Ellos se sentían alegres de ver las respuestas que Dios le había dado al rey, hermano. Amén. No me sentiera feliz usted, hermano, de ver a su rey en victoria, hermano. Amén. O ver a su líder, a su pastor en victoria, hermano. Entonces, se sentiera feliz, hermano. Amén. Porque en victoria, hermano. Pero dicen que si el gozo fuera más común entre el pueblo del Señor, Dios sería más glorificado entre la gente, hermano. Significa si nosotros nos gozáramos. Oiga bien. Dios sería más glorificado por la gente del mundo, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. ¿No ha oído usted que hay gente que dice, qué bonito se oye ese culto, dice? Qué bonito se sienten esas alabanzas. Amén. Y aunque la gente no venga, pero ellos sienten aquello lindo, hermano. Que son atraídos por esa alabanza, hermano. Amén. Pero, ¿qué sucede cuando alguien está cantando sin ganas en este lugar, hermano? La misma gente dice, no, hombre. El hermanito dormido, ¿dónde está? No se siente nada. Está apagado, se la llama. Amén. Pero cuando algo está bueno, hasta la misma gente de alrededor se impregna de lo bueno que está en este lugar, hermano. Amén. Pero es cuando hay unión en alabanza, hermano. No hay gozo entre todos. Hay ir, hermano, van a ir a la voz de la bendición que Dios nos está dando, hermano. Amén. Pero dice que el salmista ve la respuesta de Dios, hermano. Usted en el Salmo 26 dice, Ahora conozco que Jehová salva a su ruido, hermano. Cuando hablamos de ungidos, está hablando también, está hablando de David y está hablando de Jesús también, hermano. Amén. Porque usted mira, en aquel tiempo, los reyes que eran establecidos en Israel, hermano, eran los ungidos de Jehová, hermano. ¿No acuerda usted que David no quería matar a Saúl, hermano? Porque él decía, ¿Cómo voy a tocar al ungido de Jehová, hermano? David decía, Yo no puedo tocar al ungido. Aunque David era al ungido, hermano. Amén. Pero cuando ya hablamos de Jesús, Él es el ungido de Jehová, hermano. Él es nuestro libertador. Él es nuestro salvador, hermano. Amén. Pero dice aquí, Ahora conozco que Jehová salva a su hijo, lo virale de su santo cielo, con la potencia salvadora de su vida extra, hermano. Dice que sola la frase, ahora reconozco, dice que algunos proponen que hubo un oráculo, que hubo un profeta, hermano, o un sacerdote que estaba asegurando que Dios iba a dar la victoria, hermano. Amén. Porque la verdad es que hay gente que Dios usa, hermano. Y por medio de esa gente Dios habla, hermano. Y Dios da la respuesta por medio de esas personas, hermano. Amén. Pero dice que sin embargo no es necesario postular algo ritual, pues cuando la congregación ora unida en su adoración al Señor, Dios da varias maneras de dar seguridad de haber oído y da la seguridad que hay respuesta de parte de él, hermano. Porque cuando todos estamos unidos y aquella presencia comienza a sentirse, hermano, ahí podemos ver que en realidad hay seguridad que Dios nos está escuchando, hermano. Amén. Y hay seguridad que va a dar la respuesta, hermano. Amén. Pero dice que además en el mismo proceso de adoración e intercesión Dios hace crecer la fe de los que oran, hermano. Porque la verdad que cuando usted siente las carencias del Señor usted siente la fe, hermano. Y usted dice en nombre esto ya ya se hizo. Esta promesa el Señor ya la cumplió ya la hizo realidad. Pero es cuando sentimos su presencia, hermano. Amén. Eso nos da la seguridad que Dios nos está escuchando y nos va a dar la respuesta, hermano. Pero dice que el salmista pone su confianza en Dios, hermano. Si usted ve en Salmo 27 dice estos confían en caros y aquellos en caballos más nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Porque usted mira los del mundo confían en las cosas que son vanidad, hermano. Confían en su trabajo, confían en aquel que le está mandando pistos del norte, hermano. pero nosotros confiamos en Jehová, hermano. Nosotros nos ponemos la confianza en los terrenales, hermano. Si no en la misericordia de Dios, hermano. Yo por ejemplo le digo a mucha gente donde usted esté está Dios, hermano. Y donde quiera que usted esté Dios lo va a bendecir, hermano. Amén. Porque Dios no es solamente de Estados Unidos, no es Dios solamente de Inglaterra, de otros países. Dios es de todos del mundo, hermano. Amén. Pero dice que el versículo 7 indica un contraste entre confiar en la fuerza humana y el confiar en el poder de Dios, hermano. Dice que no impide la actividad humana, pero es cuestión del objeto final de la confianza de uno. Dice que los vecinos de Israel tenían caballos, tenían caros, significaba las demás naciones, que le dieron pánico a los israelitas, pero vez trape Dios le dio las victorias contra esas fuerzas y tecnologías militares mucho más mayores que las que tenían ellos, hermano. Por eso ellos confiaban en el Señor, porque aunque militarmente no eran adiestrados, pero Dios siempre les daba la victoria. Por eso usted miraba, el salmista dice por veces que la adiestra nuestras manos para la batalla. Significa Él nos da la agilidad, hermano. Él nos da la capacidad de estar en la lucha, hermano. Porque ¿quién es el que le da la capacidad de mantenerse firme, hermano? Dios. Si por nosotros fuéramos ya hubiéramos ido, hermano. Ya si hubiéramos de tener eso en el mundo, pero como es Dios el que da la capacidad, nos mantenemos firmes, hermano. Amén. Gloria al que vive, hermano. Pero dice que el salmista habla del resultado de la ayuda de Dios, hermano. Si usted lee en Salmo 28 dice, ellos fraquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pierna. ¿Por qué Dios es el que nos mantiene en pierna? Amén. El mantenerse firme en el Evangelio no es porque usted sea fuerte, hermano, y que usted sea coherudo, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Pero usted puede leer un coro final que da el salmista y está en el Salmo 29 y dice, sí, salva a Jehová, pero hoy viene el salmista y cambia de rey, hermano. ya el rey no es el rey David, sino que hoy habla del rey que Dios es hermano. Y dice el salmo a Jehová que el rey nos oiga en el día que nos invoquemos. Hoy ya él habla que el rey es Dios y al rey ya no es David, sino que el rey hoy es el que está allá arriba en los cielos, hermano. El que manda la ayuda al rey David, hermano. Pero dice que todo el salmo resume en esta oración final ya aquí el rey es Dios cuando clamamos a Dios pidiendo ayuda podemos esperar que nos oiga y nos conteste porque le hemos reconocido a él como nuestro rey y no hemos confiado en las fuerzas humanas sino en él de la mano. Cierren sus ojos en esta hora. Dice que Dios oye a los suyos y los libra de todas sus angustias. Lo que Dios quiere es que confiemos en él, hermano. El problema que tú tienes es que ya no estás poniendo la confianza en él y eso es lo que Dios quiere que tú confíes en él no confíes en los hombres confía en él. fíjense en él y a no confíes